Adelante, pase. ¿Mande? Pase de adelante, oficial. Buenas noches. No hay problema. Pase, pase. Lo que pasa es que por don de gerencia pues tiene que retirarse. ¿Quién? ¿Quién se tiene que retirar? ¿Quién se tiene que retirar? No, no se puede retirar. Por eso se pagó una habitación, caballero. No, la muchacha fue la grosera. La muchacha fue la grosera. ¿Usted qué es? ¿Gerente? Lo que pasa es que por don de gerencia pues no hay que retirarse. Que nos están corriendo del hotel, hermana. Del hotel Ticuan. ¿O ustedes están oyendo que nos están diciendo que nos tenemos que retirar del hotel Ticuan? No me puedo retirar, amigo. ¿Quién es la encargada? No sé si puedo hablar con ella. Es que yo soy cliente de aquí. No es la primera vez que vengo. ¿No se puede hablar conmigo? ¿Ya agarraba sus cosas, prima? No, también no. ¿Hoy cómo se está portando el barra de grosera? Pero ya aquí estamos nomás esperando ahorita para bien. ¿Hoy cómo se está portando de grosera? ¿Ya es esto? ¿No se puede estar tomando video? Sí. Yo te estoy grabando para YouTube, mi amor, porque es toda la grosería. Estás haciendo una cosa de homofobia lo que están haciendo en este hotel cuando no somos clientes de primera vez. Yo he venido muchas veces, mija. Y he reservado para gente. He traído artistas. He traído influencers. Ay, no. Miren, nos van a correr, hermanos. Sí, nos van a correr. Primera vez que a mí me corren de un hotel. Bueno. Adelante, pase. Pase. ¿Mande? Bueno, es eso. Pase de adelante, oficial. Buenas noches. No hay problema. Pase, pase. Lo que pasa es que por don de gerencia pues tiene que retirarse. ¿Quién? Por latitud, por la don de gerencia. ¿Quién se tiene que retirar? ¿Quién se tiene que retirar? No se puede retirar, por eso se pagó una habitación, caballero. Es que tan... No, la muchacha fue la grosera. ¿Usted qué es, gerente? Bueno, lo que pasa es que por don de gerencia no hay que retirarse. Que nos están corriendo del hotel, hermana, del hotel Ticuán. O ustedes están oyendo que nos están diciendo que nos tenemos que retirar del hotel Ticuán. No le puedo retirar, amigo. ¿Quién es la encargada? No sé si puedo hablar con ella. Es que yo soy cliente de aquí. No es la primera vez que vengo. ¿Cómo se puede hablar conmigo? ¿Ya agarraba sus cosas, Rima? No, está bien. ¿Hoy cómo se está portando el barra de grosera? Pero ya la quitamos nomás esperando ahorita para que... ¿Hoy cómo se está portando de grosera? ¿Ya es esto? ¿No se puede estar tomando video? Sí. Yo te estoy grabando para YouTube, mi amor, porque es una grosería. Estás haciendo una cosa de homofobia lo que están haciendo en este hotel cuando no somos clientes de primera vez. Y he venido muchas veces, mija. Y he reservado para gente. He traído artistas. He traído influencers. Ay, no. Miren, nos van a correr, hermana. Sí nos van a correr. Primera vez que a mí me corren de un hotel. Bueno.